Pero bueno, déjeme ir a una buena noticia, le pido al equipo que por favor nos grave. Ayer con mucha felicidad leía a Abraham Mendieta en redes sociales y él daba a conocer junto con otras agencias de información esta excelente nota. Finalmente detiene el ICE, detiene el servicio de inmigración al principal señalado de cometer una de las peores atrocidades del siglo XX, una serie de masacres y por supuesto el asesinato del maestro, del catedrático, cantautor, ideólogo y filósofo Víctor Jara en Miami, Florida. Este señor pues era un exmilitar chileno que fue incluso encontrado culpable en varias jurisdicciones y que fue encontrado también culpable de realizar torturas en una corte civil acá en los Estados Unidos, en la Florida. O sea, el tipo una y otra vez se vanagloreaba al decir que no le iban a extraditar y etcétera, pero por fin pues le retiran su ciudadanía estadounidense y finalmente Pedro Barrientos, este asesino y torturador de Víctor Jara, fue detenido en Estados Unidos y como me menciona ahí el querido Abraham Mendieta, ya será extraditado a Chile, será extraditado a Chile. Le voy a contar un cable que llega de AFP y pues si me lo permite voy a buscar el último poema que escribió Víctor Jara. Mire, cuando detienen a Víctor Jara en la universidad cinco días después del golpe de estado al doctor Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, no lo reconocen de inmediato los fascistas. Lo llevan al estadio que hoy lleva su nombre, estadio Víctor Jara, pero que en aquel entonces era el estadio Chile. Lo llevan ahí junto con otros prisioneros, con otros pues prisioneros políticos y él es testigo de una cantidad exorbitante de torturas, de golpizas y de asesinatos a adversarios políticos de Augusto Pinochet y del nuevo régimen que se instala en una dictadura. Un régimen sangriento que así será recordado por los siglos de los siglos y mientras esto ocurre antes de ser reconocido, y le voy a pedir a Kande a ver si me echa la mano con eso en lo que yo comparto el cable de AFP, Víctor Jara en medio del dolor escribe una última canción y se la entrega a uno de sus compañeros con los que está pues siendo detenido. Una canción que es dolorosísima, la que incluso menciona México, en ese entonces el presidente de México era Luis Echeverría, desafortunadamente, quien decía tener muy buenos lazos con Salvador Allende y con su esposa, él y su esposa decían tener muy buenos lazos, pero la verdad es que no fue así, no fue así. Y bueno, pues a ver si Kande me puede pegar el último poema de Víctor Jara en nuestro chat de Telegram en lo que yo le comparto al público consentidor de Sin Censura, esta nota, este cable que llega de AFP, dice El exmilitar chileno Pedro Pablo Barrientos, acusado de torturar y asesinar al emblemático cantautor Víctor Jara hace 50 años, al inicio de la dictadura de Augusto Pinochet, fue detenido la semana pasada en Florida, sureste de Estados Unidos, anunciaron este martes las autoridades locales. Barrientos se encuentra bajo la custodia de los servicios migratorios estadounidenses tras su arresto en la ciudad de Deltona el 5 de octubre. Se espera que sea extraditado a Chile, donde la justicia lo reclamaba desde 2013. Tendrá que responder ahora a los cargos que se le imputan en Chile por su implicación en torturas y ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos chilenos, declaró John Condon, el oficial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Tampa, en un comunicado. El exmilitar, que vivía en el país norteamericano desde 1989, perdió en julio su ciudadanía estadounidense, después de que un tribunal determinara que había ocultado información relacionada con su servicio militar cuando le fue solicitado. En 2016, una corte federal de Florida declaró a Barrientos culpable de torturar y de asesinar a Víctor Jara a raíz de una demanda civil interpuesta por la familia del popular cantante chileno. Barrientos era entonces un teniente de 24 años y uno de los oficiales a cargo de los detenidos en el Estadio Chile, usado en esa época por los militares como centro de torturas. Militante del Partido Comunista Jara fue torturado y asesinado de 44 balazos tras ser detenido en la Universidad Técnica del Estado, donde ejercía como profesor. Tenía 40 años. Autor de temas como Te Recuerdo Amanda, El Derecho de Vivir en Paz o Manifiesto, Jara es considerado un símbolo de la nueva canción chilena, un movimiento musical y social de los años 60 que se extendió hasta el comienzo de la década del 70. Su asesinato, registrado días después del golpe de Estado el 11 de septiembre, fue una de las atrocidades cometidas por la dictadura de Pinochet, que dejó 3.200 víctimas entre muertos y desaparecidos. Jara fue castigado con saña por los militares por ser una figura pública en esa época. El arresto de Barrientos se da semanas después de que la Corte Suprema de Chile condenara a siete militares retirados apenas de hasta 25 años de prisión por el secuestro y el asesinato de Jara y del exdirector de prisiones, Litré Quiroga. Los exoficiales del Ejército, Raúl Joffre, Edwin Dinter, Nelson Jace, Ernesto Betke, Juan Jara y Hernán Chacón deberán pagar 15 años por el asesinato de Jara y Quiroga, además de 10 años por ambos secuestros según el fallo. El militar Rolando Melo recibió una pena de ocho años como encubridor. Como encubridor. Y bueno, vamos a ver es que mi problema con los links es que no me abre ahorita, pero es que lo pedía directamente, a ver si, yo no se me traba, pero a ver, vamos a ver si me sale ahí de pronto. Mire, como se menciona en este cable de AFP, como se menciona de cómo es que mataron a Víctor Jara, efectivamente lo torturaron de la peor forma. Los fascistas le cortaron los dedos y la lengua haciendo burla para plantearle que ya no podía con eso cantar y tocar la guitarra más. Y efectivamente lo asesinaron de 44 balas, luego tiraron su cuerpo en unas vías del tren para que la gente lo viera de esta forma. Ya tengo aquí, esta es la última canción de Víctor Jara, que algunos cantautores como el mismo Led Zeppelin y Hilti Milimani, Quilapayun, han adaptado a otras composiciones. De hecho, esta canción del derecho de vivir en paz, como es una canción que habla sobre la guerra de Vietnam, fue adaptada después para honrar la memoria de Víctor Jara e incluye parte de esta última canción que escribe antes de ser torturado y asesinado, y que dice así, Somos cinco mil en esta pequeña parte de la ciudad, somos cinco mil. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí, diez mil manos siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? Seis de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores. Uno saltó al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija de la muerte. ¿Qué espanto causa el rostro del fascismo? Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es un acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? ¿Para esto tus siete días de asombro y trabajo? En estas cuatro murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá más muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marca sin latido. Pero con el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona, llena de dulzura. ¿Y México, Cuba y el mundo? ¡Que griten esta ignominia! Somos diez mil manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Pesales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero. Espanto de verme entre tanto y tantos momentos del infinito en el que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y que siento hará brotar el momento. Víctor Jara. Hoy Víctor Jara vive. Hoy, afortunadamente, los responsables de su asesinato, de su tortura, están enfrentando las consecuencias de sus actos. Hoy, ese gran hijo de la chingada de barrientos, está a punto de ser extraditado de Chile, donde enfrentará la justicia. Y bueno, pues, al menos esa es la certeza que le pueden dar a su familia, a su esposa, que ha luchado durante tantos años, a sus hijos. Le escribo una canción a su esposa muy bonita, Víctor Jara. Se me fuerte cómo va la canción, pero es una canción en la que, pues, no sé, no la reconoce, la piensa cuando va camino al trabajo. Cuando voy al trabajo se llama, cuando voy a... Es buenísima esa canción, búsquela, búsquela. Bueno, pues, esta familia puede llorar por justicia. Y bueno, vamos.